Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos visitando la tienda EMI Collection. Vamos a hacer una actualización. Recuerden que ellos están ubicados en Miscalco número 3, en el local B de la colonia Centro de la Ciudad de México. Así luce su entrada. Es fácil llegar con ellos. De mi lado derecho atraviesa la calle de Loreto. Están enfrente de la Escuela Nacional para Ciegos, licenciado Ignacio Trigueros. De mi lado izquierdo atraviesa Leona Vicario. Pueden llegar por la parada del Metrobús Teatro del Pueblo o bien pueden llegar por Metro Zócalo. Vamos a pasar para que nos muestren los nuevos modelos. Acompáñenme. En la entrada van a ver exhibidos algunos diseños. Tienen variedad de colores, de modelos. Miren, como son estos. De muy buena calidad para hacer negocio. Les va a dejar buen margen de ganancia. O bien para uso personal, para que vengan a visitarlos. Ellos hacen envíos a todo el interior de la República. Y hay para todos los gustos. A partir de mil pesos pueden hacer envíos, ya sea por paquetería o por autobuses. Recuerden que el cliente es quien paga el envío. Más adelante les vamos a dejar el número de WhatsApp para que puedan ustedes realizar sus pedidos. O bien puedan realizar una videollamada y les muestren qué modelos tienen en el momento. Ya que les va llegando mercancía de forma constante. Estamos con la señora Guadalupe nuevamente, que nos va a estar apoyando en el video. Con la descripción de las prendas. De este lado, ¿qué tenemos? Hola, buen día. Este, tenemos un modelo con aplicación de perla muy bonito. Y nos quedan pocos colores. Igual es unita. Ya viene mucho spandex. Aparte está la talla 36. Se ve de muy buena calidad. ¿Qué precio tiene? En 159 de mayora. 159 pesos, súper económico. ¿El mayoreo lo maneja a partir de cuántas piezas? De tres piezas en adelante. Perfecto. Enseguida. Este es otro modelito igual con aplicación de perla. Trae un diseño en la parte de enfrente también, muy bonito. Igual viene por este color. Por esto, tenemos un poquito de colores de este modelo. Abarca hasta la talla 36. Ahorita el precio es de 159 de mayora. Ok, está precioso. Las perlas se manejan del mismo color del suéter. Miren, el terminado de puño. La parte de la cintura es excelente, elevando la calidad de la prenda. Y hay variedad de colores porque son últimas piezas. Este es un modelo que trae como un listoncito aquí en la parte inferior. Está muy bonito el modelo también. Y es igual, un italla. Y para todas las personas que quieren emprender su propio negocio, está muy buen precio. 159 de mayora, hacemos envíos a toda la república por paquetería o por autobús. La compra mínima son de mil pesos. Exacto. Tienen muy buena calidad, manejan excelente calidad y siempre van ofreciendo prendas acorde a la temporada. Llevo este, pero en lila. De este lado, otro modelo. Igual, trae perlas, viene grabado, la terminación de puño y la parte de la cintura, así es. En estos momentos, bueno, es un modelo vinol que vemos. Tienen en color negro, en color lila y en color rosa. Pero recuerden, hay variedad en colores porque ya son las últimas piezas. Sin embargo, bien vale la pena venir. El precio es muy económico y la calidad es excelente. El precio es? Es de 159 de mayora. También si quieren menudeo, se les puede vender de una a dos piezas y sube 10 pesos nada más. Muy accesible el precio. Aquí abajo tienen un modelo clásico que es en color negro. Miren, viene grabado. De buena calidad. Da hasta que talla. Hasta una talla 36. De este lado, un modelo de suéter en color verde. Trae perlas, muy finito. ¿Y su precio? Ese es de 159, igual de mayor. Ese es un poquito más delgado porque lo usan también como blusa. Es igual talla 36. Abarca hasta la talla 36. Y los colores están muy bonitos. Son los que vienen atrás. Ok, que es un verde. Ahorita tienen en color rojo, gris, fuchsia, negro. De este lado, este modelo viene con cierre, trae bolsas, viene en color rosa, viene grabado, trae cuello. ¿Qué precio tiene? 169 de mayor. 169 precio de mayor. De este lado, este suéter en color azul rey, trae bolsas, sus botones, muy novedosos. Está precioso. El prendedor no incluye, lo ponen para exhibición. Y da hasta una talla 36. Su precio es de 169 pesos, precio de mayoreo. De muy buena calidad, una excelente opción para hacer negocio, dejando buen margen de ganancia. Para que vengan a conocerlos y empiecen a trabajar con ellos. Es una tienda que trabaja con mucho cliente mayorista. De este lado, viene este modelo. Está precioso. Viene más largo de la parte de enfrente. Está hasta una talla 40 y tiene un precio de 169 pesos. Viene grabado. Es una muy buena opción como para unos leggings. Está precioso y hay colores. En este modelo, aún hay colores. Tenemos mostaza, arena, café, negro, azul, petróleo. En este sí viene bien variado el colorido. Y es talla hasta 40. Viene bastante amplio. De este lado, ¿continuamos con este modelo? Sí, es un modelito que viene bastante amplio. Para las personas talla 38 hasta 40. Viene en colores neutros, muy bonitos. Está en 169 de mayoreo. Viene bastante amplio. Tienen modelos de pantalón en un precio de 169 pesos. Hay color fuchsia, en color café, en color gris. Y la talla, ¿cómo viene? Unitalla. Le da hasta una talla 36. Miren, son muy cómodos, muy calientitos para estos fríos. Es una muy buena opción. Lo pueden combinar así. Ya que hay variedad de suéteres. Quizás ya no todos los colores en cada modelo, pero aún hay variedad de modelos. Está este otro modelo de suéter. Trae perlitas. Viene grabado con un precio de 159 pesos. Unitalla, dándole hasta una talla 36. Lo tienen en estos momentos en color rosa y en color negro. ¿Qué es este? De este lado está este otro modelo grabado. Igual, buena terminación en mangas y en la cintura. Está precioso. Tiene ese detalle de una perlita. Miren, ahí está. Ahí se puede apreciar la calidad. Aún hay colores en este modelo. Está en un precio de 159 unitalla. Dándole hasta la talla 36. Los colores son. Este verde, gris, chedrón, arena, vino y palo de rosa. 159 precio de mayoreo. Súper económico para la calidad. Bueno, este es otro modelito igual con perlita. Muy bonito el diseño que trae. Y es igual los colores. Es gris, uva, verde, palo de rosa y negro. Pero igual abarca hasta la talla 36 y es unitalla. Bueno, unitalla, pero abarca la talla 36. Igual 159 mayor. También les recordamos a nuestros clientes y los que no son clientes que tenemos lo que es todo el modelaje que viene de primavera. Esto es de temporada. Exacto. Son una muy buena opción porque siempre van a acordar la temporada y con los mejores precios y la mejor calidad. Sí, bueno, mire. Este es un modelito que viene bastante amplio. Por eso les decía que viene hasta 36. Porque trae bastante spandex. No se deforma. De hecho, no se debe de echar a la lavadora. Pero la echan y queda muy bien. Cuando trae perla, no se le cae la perla. Gracias. Miren, de este lado tienen este modelo de suéter. Muy novedoso. Los botones vienen en forma de perla. Viene grabado. Está precioso. Está en color amarillo. En color lila. En color beige. Fuchsia. Y color hueso. Tiene un precio de $159 pesos. Precio de mayoreo. Y les da hasta una talla 36. La calidad es excelente. Miren. De este lado les acaba de llegar este modelo. Viene con cierre. Muy suavecito se siente. En un precio de $159 pesos. Da hasta una talla 36. Está en color azul. En color rosa. En color hueso. Pei. Y negro. Da hasta una talla 36. Está precioso. De excelente calidad. De este lado está este otro modelo. Está precioso. Viene grabado. Así viene la terminación de las mangas. Está en $159 pesos. Llegaron colores. Tienen exhibido este B. No sé. Muy elegante. Muy bonito. Está hasta una talla 36. De este lado. Este otro modelo. Una dama. Tipo sudadera. Trae capucha. Miren. Terminación de manga. Tiene un precio de $169 pesos. Se ve de excelente calidad. Hasta la cinta. Que trae. Miren el terminado. Está en color verde. En color azul rey. Vino. Blanco. Y lila. De este lado está este modelo. En $149 pesos. Precio de mayoreo. Este ya viene con brillo. Para quienes les encanta el brillo. Así la terminación de la manga. Este es en una botella. Es unitalla. Da hasta una talla 36. Está en color fuchsia. En color azul cielo. En color azul marino. Vengan a visitarlos. Están abriendo diario por temporada. Aún van a encontrar variedad de modelos. Son de muy buena calidad. Las formas de pago que manejan es efectivo. Transferencia y tarjeta. Nos despedimos. Agradecemos la participación de la tienda. El habernos mostrado las prendas que tienen en estos momentos. Sería todo. Gracias y hasta luego. Sí, venimos de aquí. Sí, venimos de aquí.